Hola amigos y bienvenidos una vez más a un nuevo capítulo de Love Thank You. Y bueno, la última vez pues no habíamos hecho bien cosas sinceramente, simplemente pues nos llevamos al fin del hombre de maquiao, que ese es el que se llama Oikawa. Y pues Ryo nos mandó de vuelta a la cocina, entonces ya nos dijeron esto descanso, junto con el de Hiroyuki creo que se llama así. Y ya pues Hiroshi nos trajo comida, y parece ser que el viejo va a volver así que ya eso es todo lo que hicimos, prácticamente nos hablamos. Y bueno, así son las novelas, las que son muy largas, entonces tengan paciencia para lo bueno. Estadita nomás es pura historia, conociendo personajes, como interactuamos con cada uno. Entonces, si se oye mucho oído es que porque dejé el abanico el grande porque estoy muy yendo de calor, pero lo dejé nomás bajo, entonces no sirve tampoco mucho. En fin, vamos a continuar esto. Al menos ya no tendrán que esperar un mes o dos meses. Y pues tengo a mi conciable... Pobre, te adopté. Bueno, no sé si esto se necesita deducción o no sé. Eso es por la comida. Estaba tan delicioso, la terminé en un instante. Ay, puto celular. Debía haber estado hambriento. Pero ahora estoy lleno. No te atrevas a dormir. No te atrevas a dormir, esto esté bajando. Aunque siempre hay espacio para el coste, ¿no? Creo que comer me hizo dormir. Ah, mira, si me van a dejar dormir, qué guay. Bueno, puedes tomarte una pequeña cesta si quieres. ¿Hiroshi? ¿Cómo estás siempre? ¿Hiroshi, qué es lo que normalmente haces? Sí. ¿Qué es lo que hace la gente sin descanso? Pues descansa. Sin descanso, descansas. Mmm... Sí, sí. Cuando comer. Si no, si no, si no. Si no. Si no, si no. Si no. Si no. Si no. Si no. Si no. Bueno. Comer. Sí, estoy cansado. Y si estoy realmente cansado, tomo una pequeña siesta. Yo intento tomar siesta así. Me quedo dormida a tres horas. Algunas veces leo o estudio. Y si tengo tocados por hacer, los hago. Pero, en generalmente, vuelvo al bar después de haber pescado. Me quedo cansado un poco. Sí, es aburrido cuando no tienes algo que hacer. No me gusta exactamente leer libros. Pero... Trabajar con todos es más divertido ahora. Pero... Ni día tenía Gardeto. Estos jóvenes vi suscríами. Tengo ranges de batalla. Pero, este hombre está suelto. Hico aquí. ¿Ano amigo usted? ¿Quién es él? Mmm... No creo que sea bueno hablar mal de los clientes, pero él es... bueno... Ese hombre... Ese hombre... El nombre es... Oikawa Kazuki... Pero... Es algo... Kazuki... ¿Qué me suena ese nombre? No lo he escuchado... Kazuki... Ese nombre lo he escuchado en otra parte, estoy segura... Supongo que él es... Técnicamente un regular... Su nombre es... Kazuki... Oikawa Kazuki... Aparentemente es un conflictinista... De una revista... Pero... Hay algo... Malo... Extraño acerca de él... O sea que no da buena espina... ¿Es una mala persona? Es una mala persona... O sea... Ah... O sea... Un poco... Es una mala persona... Es una mala persona... O sea... Hey... Ah... Bueno... Un poco... Supongo... Es una especie de... Parásito... ¿Himo...? Parásito? ¿Es una especie de... Pulga chupasangue? ¿Pulga chupasangue? No sé bien lo que quiere decir... Es una persona... Es una mala persona... Es una mala persona... Ah... Muy... Es una palabra... ¿Cómo se podía decir? Sí... Algo me decía que era esa palabra... Es que no me... No me acordaba cómo se decía esa palabra... Es un terrible... Mujereo... O sea... Haru... Estás... Estás libre... Estás... Estás bien... No sé... 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 Él no se queda nunca... Con la misma mujer... Por bastante tiempo... Porque siempre que se aparece aquí... Está con una diferente mujer... En su... En su... En su casa... ¿No vino con mujeres o sí? Me parece que... Apenas se hubiesen conocido... Ok... Mmm... Pregunto si enserio está entendendo algo... Está así de... Tal vez hoy vaya a comprar un poco de carne... Para comerme... ¿No? Entonces... Annoshin parece que... No está probando ese tipo de relación... ¡Ese es bastante serio después de todo! Ah... No... No lo es ahora, Ah, no, espéralo. No debería estar diciendo este tipo de cosas. De todos formas. Vale... Taklo... Taklo... Bueno, o sea... Tabloide es así con... Periódico chiquito, pero supongo que quiere decir una revista. Es otra forma de decir revista, tal vez. Pues... ¿Por qué? ¿Tabloide? Como que no... No me acuerdo. En fin... Parece que es verdad que escribe para una revista. Vamos a dejarlo abajo. Y parece que ha desarrollado un cierto interés en nuestro establecimiento. Probablemente esté aquí buscando... tratando de buscar información. ¿Dinformación de qué? ¿Somos... Prendedores de drogas? Este... ¿Ok? Ok. Tal vez hay alguna cosa que te va a decir. Por lo general... Debería que te mande a Ryu. Ok, con razón Ryu, pues... Ok... Ah... Deberías tener cuidado. Probablemente trata de preguntarte algo. Generalmente... Deberías dejarle al Sr. Ryu... Que lo maneje. Sí. Sí. Entendido. Tengo mal presente. Mmm... Sí, bueno. La D. Mmm... ¿Estás bien? No te preocupes. Yo también me estoy preocupando. No te preocupes. Oh, ahora le pone Hiroyuki. Antes le ponían Hiroshi, ¿no? No sé. Estoy toda perdida. Ya no sé ni en qué siglo estoy. Estoy seguro que puedes manejarlo. Estoy bien. Mis labios están sellados. Te afias al chocolate por que me digas esto. O chocolate. Ehm... Terminé yendo de vuelta hacia el bar antes de que mi descanso se terminara. Puesto que no había ninguna razón para esperar hasta que el hombre del maquillado se fuese. Sorpresivamente el hombre del maquillado se estaba comportando. Y ocasionalmente... Es un momento que... Es un momento que... Si nunca lloraría de mal. Ok. Listo. Ocasionalmente provoca... Bueno, molestaba a Hiroshi con preguntas malignas. Pero... Él nunca ha contestado. Él nunca hizo una pregunta hacia mí. Ay, es porque no tienes agua. Díjate así. Estoy seguro que Ryu me... Me pediría que hiciese algo si él intenta hablar conmigo de nuevo. Y probablemente no va a ayudar a Hiroshi. Así que... Hiroshi tiene que manejárselo por... Ryu parece el tipo que hace eso. Al menos eso es lo que está observando hoy. Lo realmente sorprendente es que estoy segura de que si... Él piensa que Hiroshi no lo puede manejar. O... Que ya ha sido suficiente. Él se pariría en frente de él para salvarlo. Naturalmente y sin ninguna duda. Bueno, sin percepción, sin... Es... Mirando arriba, haciendo sus cosas... Realmente parece... Que... Él no necesita... Ningún tiempo para pensar. Todas esas acciones... Todas esas acciones parecen... Premeritadas. O que no necesita mucho de qué pensar. Él piensa rápido. Es astuto. Tiene fe en su propio... Juicio. Él es un... Estudio tipo... Desagradable de... Personaje común. Claro. Con... Antiojos. Hoy sí siento... Me refería un poco a mi rodina. En ambos términos. En personalidad y en ambiente. Aunque... No es... Como que me importa. Aunque... Así que... Llego que Kurosawa le ha invitado... ¿Qué es eso? ¿Akiyama? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Ah, que me acuerdo... ¿Cómo se llamaba que es único... Que Kurosawa... Le recomendó la última vez? ¿Lo recuerdas? ¿Akiyama? ¿Se llamaba Kiyama? Pudo haberle simplemente... Re... 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 No se como pronunciar esa madre. Y la zona. Sí, eso. Te lo recuerdo bien. ¿Tienes mucho? ¿Algo quiere esta perra? Sí, eso. Tienes buena memoria. ¿Podrías hacerme un paso? ¡Guau! Buen trabajo de Hidoshi. Sí. ¿Puedo hacer un poco de straight? Ciertamente. Bueno, en efecto. No sé. Un sí. ¿Lo quisiera solo? Sí. ¿Algo más? Puedo hacer un poco de軽as. Debería ser un poco de masternagraza. Me he quedado. ¿Entendido? Hiroshi... sintió cortesmente y fue hacia atrás, o sea, sí. Así que Hidashi se veía más inteligente de lo que parece, porque no está a nivel de real. Lo único que realmente no entiendo es a Maki-chan. Ya sé cómo suena viniendo de mí, pero... Ese viejo parece un poco tonto. No es así. No parece como si tuviese mucha motivación. Vale, este sí fue extraño porque... Entonces, me pregunto si sigue jodiendo. Pero yo sigue jodiendo ese día trabajando, no sé. No sé, no sé si qué es lo que quiso decir en esta parte. A lo mejor, yo digo, no sé, pelando. Cortando. Viendo la telenovela. ¿Qué telenovela? O sea, a las tres o seis de la mañana. Estamos difícilmente sacando comida. Así que no creo que tenga algo mejor que hacer. Y el petalado. No tengo nada mejor que hacer tampoco. He observado a Hiroshi y a Ryu bastante. Así que... Quiero ver a Maki-chan. ¿Estaría en problema si voy a algún lugar sin permiso? Tal vez lo vaya a intentar cuando Hiroshi vuelva. Justo cuando había terminado de pensar eso, empezó a grabar la música. Por cierto... La luz que estaba debajo de la barra. Se premió y luego llamó. ¿El cliente? ¡Oh, el viejo volvió! ¡Mira el viejo! ¡Inui! ¡Inui! Juro que no recordaba su puto nombre. ¡Señor Inui! El hombre de Maki-chan se veía un poco sorprendido. Parece que no lo estaba... No lo estaba esperando... Que realmente viniera. ¡Mira el viejo! ¿Tú otra vez? El viejo se veía visiblemente enojado, lo molesto. Su expresión... Hace ver que no estaba... Que no sabía que el hombre de Maki-chan estaba ahí. Rew... Silenciosamente pule sus... Sus lentes. Estando fuera de eso. Así de... Yo no me voy a meter en este pedo. Ya llevo este pedo. Ya no me necesitan, ya. Bueno, el viejo probablemente no necesite su ayuda, de todas formas. Y Hiroshi probablemente esté al tanto de que Hiroshi ya le dijo al viejo que el hombre de Maki-chan estaba ahí. El hombre de Maki-chan es muy malo. Ahora, ¿es así como tienes... Como le hablas a un cliente de pago? Supongo que es un cliente que paga, ¿no? Ah, y en ese pago así de los clientes. Si eres un cliente actúa como yo, teniendo a un problemático como tú, significan problemas. Cotilla. Metiche, pues. Yo estoy segura de que conoces alguno de nuestros clientes recuerda ese. Problemático. Es... Creo que he escuchado esa palabra antes. Pero... ¿Qué significaba de nuevo? Le preguntaré a Hiroshi en este tema. Creo que si era cotilla, porque problemático yo creo que todo el mundo lo entiende. No, no, no era el peor problema que conoces, no tiene problema. Vale, la última parte es así, no la entendí. Bueno. Eh... Te escuchaba si tienes asuntos conmigo. Así que deja de estar actuando como si estuvieses... Oliendo el... Yo no sé qué sea. Es que salía como porro. Junta. Mixto. ¿Conjunto? ¿Conjunto? Y yo sé de... Ninguna me suena. En fin. Entonces... ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Pero estás invitando a una cita o qué? Así que... ¿Qué es lo que vas a hacer más tarde hoy? Más tarde, sí, ya es más tarde. Ah, no, pero ya sabía si... No, no, no. Se mía de un ser muy malo y malo. No, no, no. Este hombre está muy malo y yo ya estoy en el trabajo. Aquí está muy bien. No, no, no. No, no. Entonces, simplemente voy a tomar una bebida e irme. ¿Se la deja de hacer, Haruka? ¡Noooo! ¡Ya voy a cagar! Para mí, me gustaría que te puedas ir ahora mismo. No lo digo, no lo digo. Ahora lo he pedido. No lo digo, no lo digo. Se volvió a su puesto. ¡Avogado, miso y gobo. ¿Burtok? ¿Otra vez los burtoks? Es un puto burtok, en serio. ¿Eso es por su espera? A ver cómo... A ver cómo puedo poner esto. Aguacate... Marinado con miso o algo así. Y... Papitas de burtok. ¡Eso es burtok! ¡Burtok! ¿Uno de los que pele? Los bares realmente sirven en marinado de miso... Bueno, cosas con marinado de miso. Esté curioso sobre eso, pero también estoy curioso... Sobre el viejo y el chenki. Ya sé, voy a preguntarle a Mase-chan. Eso es lo que veo. Vale, yo creo que voy a dejar esto. Se me olvidó todavía dónde puedo guardar. No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Y bueno, amigos, si te quieren dejar de capítulo de No Thank You. Espero que les haya gustado. Si les gustó el like y les suscribo, pueden dejar su opinión en la caja de comentarios. Bueno... Me estoy muy andando en calor, entonces... Voy a prender el aire a toda potencia por un momento y a pescarme antes de llevar... El siguiente de Amatical Murder. Pues nada. Pues muchas gracias por haber visto el vídeo y nos veremos para la próxima.